Hace aproximadamente seis años tuve la gran fortuna de encontrarme con un hombre al cual admiro y respeto muchísimo. Una persona que conoce mucho de caballos y en especial de la raza de caballo español, soy Rogelio Borrallo, un extraordinario ganadero, dueño de una de las ganaderías emblemáticas de México, Aguasarca, y con el cual he tenido la oportunidad de disfrutar aprendizajes, pero sobre todo amistad. Rogelio fue el que me inició en un proceso de aprendizaje en el cual yo y mi familia tuvimos la oportunidad de conocer al caballo español. Este caballo en particular es un caballo al que yo quiero mucho, al que le admiro muchas cualidades, pero creo que la más importante es la nobleza, y esa nobleza caracteriza a la ganadería de Aguasarca. Pudiera hablar muchas cosas de don Rogelio Borrallo y de su familia, pero la realidad es que han logrado transmitir en mí esa pasión y ese sentimiento por amar al caballo, pero sobre todo al caballo español, que es una raza hermosa en todo sentido, pero sobre todo es una raza que es 100% confiable, y además de ser 100% confiable es verdaderamente hermosa. Yo le agradezco mucho a mi amigo Rogelio Borrallo por haberme podido iniciar en este mundo maravilloso del caballo español, porque gracias a él he tenido la oportunidad de comprender muchas cosas, y sobre todo ayudarme a mí mismo a conocerme, a disfrutar del caballo, y a disfrutar en familia. Este caballo tiene un nombre muy peculiar, se llama Iron Man, nació en Aguasarca. Rogelio y su familia, misión del favor, de tenerme la confianza, de podérmelo entregar bajo mi cuidado, aquí en Finca El Califa, en donde ya también estamos desarrollando nuestra propia historia, pero siempre con el buen consejo de los dueños de Aguasarca. Enhorabuena, felicidades a Aguasarca, una gran ganadería, de la cual todos podemos nutrirnos de experiencia, y un fuerte abrazo para Rogelio Borrallo, su familia y todo su equipo, que siempre han sido un ejemplo para nosotros, y sobre todo una guía en la cual nosotros podemos decir que las bases de la ganadería Finca El Califa se ha dado de la mano y del consejo de un gran hombre conocedor del caballo español, Rogelio Borrallo. Muchas gracias, un saludo.